Chicas, la introducción de hoy es muy sencillita. ¿Cómo me he visto en mi día a día para estar guapísima? ¿Cómo tengo un estilo estupendo, pero eso sí, natural, siendo yo misma? ¿Y qué colores tengo que elegir? ¿Y qué telas? ¿Y qué combinaciones para que me favorezcan? Y no aburrirme en mi día a día. Ese es el vídeo de hoy. Todo bonito, todo cómodo y todo para vernos guapas. ¡Enfetados! Chicas, me duele a vuertecita. ¿Perdona? Cuando llega mayo, cuando llega abril, ¡qué bonito es todo! Bueno, he cogido un Made in Nuria, uno de nuestros vestidos. En punto, súper fluido, escote en pico, mangas, fijaros qué monada que nos tapan, pero que se nos vea, que tengamos aire aquí. Lo he combinado, como es un poquito poco este vídeo, resulta que estos pendientes son exactamente igual que los colores del cachemir del vestido. Y como vamos a un evento de mañana, le he puesto un fajín y le he puesto una sandalia, la más bonita, que es la misma que he sacado antes, pero esta vez en nude. Vamos a jugar metiendo el contraste siempre en las uñas cuando cogemos un zapato nude. Entonces, que eso queda muy bonito. Y ya está. Ya estamos listos para alegrar las calles, para irnos al evento que queramos. Entonces, transformación, ¿no? Chicas, simplemente coger el vestido, le quitáis el fajín, le quitáis los tacones, bailarina. Ya sabéis que estas las recomiendo un montón, porque es que son una maravilla. Entonces, yo cuando haya algo maravilloso, yo lo tengo que decir. Me dejamos pendiente porque quedan geniales y ya está. Y el cinturón del vestido que lo trae, a mí me gusta mucho ponérmelo así. Y dejar todo el cuerpo muy limpio, porque lo que tienen estos vestidos de punto que estamos haciendo nosotros, es que no señalan nada, de hecho no llevo media, escurren un montón y favorecen muchísimo. Chicas, dentro de este aire box, qué monería de vestido. O sea, que hay tejido más fluido y más agradable, con un corte aquí con elástico debajo del pecho, que favorece mogollón, bracitos tapados, escote en pico y muy fácil de llevar. Y siempre para la altura que la necesitamos, para estos largos criminales, qué vocecita tengo hoy, Manolo, sal de mí. Para estos largos criminales hay que llevarlo de tacón y las cuñas nos lo van a favorecer, porque vamos a ir muy cómodas con ellos. Cogemos un bolso verde para darle alegría al día, para darle alegría a los demás, y nos damos la vueltecita y seguimos caminando felices. Chicas, seguimos porque tengo un mogollón de información. Bueno, en un vídeo de moda bo, nuestro vaquero, o sea, que el vaquero es uno de los esenciales, uno de las modas boas y despreocupadas. Y, por supuesto, las camisas de algodón bordadas. Fijaros, me acerco aquí para que veáis cómo es el bordado de la camisa, incluso por la espalda de bonito. Después de esta camisa, yo me la he quedado, y esto es lo más suavecito, lo más agradable para el cuerpo, y igual, abierta, ¿vale? Yo lo que he hecho es, madre mía, cómo ha sido esa levantada del suelo, creía que no, pero he podido, he podido. Lo que he hecho es ponerle un cinturón, es una camisa amplia, ¿vale? Y mis vaqueros, que ahora lo enseñaré. Vamos, estos vaqueros, la verdad, que son un poco elásticos y quedan espectaculares. Y, como siempre, vamos a buscar aquí un poquito de altura, que siempre el traserín y todo va a ganar con la altura. Igual, ¿vale? Cambiamos esto. Bueno, misma camisa, pero esta vez nos la ponemos en un verde pistacho maravilloso, con las flores bordadas en un bugambilla, ¿eh? Que favorece un montón este verde pistacho. El cinturón es burdeito, pero bueno, le queda genial. Y los vaqueros estos, que los aquellos principios de temporada se agotaron, volvieron a venir, se agotaron, y ahora sí los tenéis otra vez en la web. A mí lo que me gusta de este jeans es que es muy vestido, o sea, que da, como es oscurito, bueno, aparte que la forma que te hace es perfecta. Si vas más arreglada, con unos tacones, con lo que sea, lo puedes aprovechar muy bien. Las cuñas, esta vez en vez de siete, es de menos cuerdas, está de cinco cuerdas, y en oro. Y voy súper, súper comodísima y buenísima. ¿Perdona? O sea, chicas, vamos a ver, chicas, el momento pacos lo tenemos un poquito olvidado últimamente, ¿eh? Estamos muy nosotras con nuestras comuniones, nuestras... No, no. El momento viene por la noche con nuestros pacos, esos cuerpos que se meren con alegría, que ahí es cuando tú necesitas un tacón de verdad, no solamente el bautista y esas cosas, nada, no, no, no. Tú necesitas el tacón cuando sales con tu paco, para que tu paco diga, vaya pedazo de mujer llevo. Y tienes que ir cómoda, porque tienes que ir con buena cara. Te pones el salón, finalmente me la prenderé, no, la sandalia más bonita. Es nudo otra vez, porque nos vamos todos. Tu vaquerito, muy elástico, con lo cual, vamos, fantástico, además son un poco flores. Bolsito cómodo, el que nos cruzamos cuando estamos con las manos que las queremos tener libres. Y una camisa muy abiertita de aquí, me agacho para que la vean, ¿eh? De estas de... Te pones toda la ropa interior con lo carne, vamos, en verde, que te da una luz en la cara. Y muy importante, no os carguéis demasiado de joyas. Yo me he puesto el brazalete, he puesto una puesta de circonita, nada de pendientes, ¿vale? Para no cargar, porque ya llevamos mucha información con nuestro color. Y vamos divinísimas. Perdón, 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 que hay veces que haces fresquito y hay que ponerse un pañuelo. Un pañuelo de seda maravilloso, como este, en tonos verdes. Vamos a ponernoslo. Con alegría, con arte. Vámonos, Luri, que te estás haciendo un lío. Chicas, estilazo en estado puro. Bueno, me apetecía mucho enseñaros esto en este vídeo, de cosas naturales, ¿no? Y de mujeres naturales, después de tantas ferias en Sevilla, tanto arreglarnos, tanto postureo, ¿no? Pues como vamos a relajarnos y vamos a ir guapas también, con un estilo natural del día a día. Esto es un vestido, chicas. Pero lo que os quiero enseñar es que cuando tengáis un vestido camisero, tenéis la posibilidad de abrirlo. Si además metéis una pieza oscura, como es este vaquero, dentro, os va a estilizar muchísimo, ¿no? Y os va a quedar un punto muy chulo. Un punto también ahí como un poco asiático, ¿no? De pantalón, con cartán, con tal, que podéis emplear con mucha arte, con mucha gracia y a las calles. Chicas, aquí está el vestido tal cual es. Una monería con estos bordados aquí verdes. Bueno, cuello despejado, como siempre. Camisero, bueno, a tope, ¿no? Porque eso siempre nos va a favorecer. Me he puesto las mismas sandalias que son de verdad hiper cómodas. Si queréis un zapato alto porque queréis ir muy alto, porque queréis ir muy estupenda. Esta es fantástica y una cartera. Y podría ser una perfecta invitada, un bautizo, un tal. Pero en plan tranquilo, relajado, natural. Y después, bueno, aquí mismo vestido, pues te lo pones con esparto. Y queda genial. Vamos ya al último. Bueno, chicas, ya sabéis cómo somos las Nuri. Nos gusta ir cambiando de registro porque si no, en esta vida te aburres. Por eso los cambios son tan buenos. Hemos hecho muchos vídeos muy arreglados. Y hoy, aunque le vamos a dar la vuelta a citar conjuntos, es un vídeo más bobo, más relajado. Ha llevado el calor. Ya vas a los eventos de día de otra forma, con mucho más lino, o tejido bordado, o aire, pues eso, como más bobo, pero muy estudiado. Porque como es este cartón, que lo mismo podríamos llevar a la playa. Pues la playa va muy divina. Que si te lo arreglas, como he hecho yo, con unas sandalias maravillosas, que os prometo, os doy mi palabra, comodísimas, no. El paso siguiente, porque te sujetan, son comodísimas con la plataforma. O sea, si queréis ir alta, estas vuestras sandalias, que además hace una pierna preciosa, no tira por ningún lado. O sea, bueno, y este color marsala me parece espectacular. Le he puesto este cinturón rojo, fijaros, me agacho para que veáis, poca joya. Cuando ya hemos tanto bordado y tal, a mí no me gusta mucho cargar con joya, porque será, al final, parece un árbol de Navidad, ¿no? Simplemente un collar, como tengo la voz, ¿eh? Es que estoy grabando esto en plena feria de Sevilla, para que veáis que los sevillanos trabajamos y a la vez después nos vamos de fiesta, vamos. Y, por último, para cerrar, pues, por ejemplo, este perfecto rojo, que creo que tiene un color maravillosamente favorecedor. Y un bolso, bueno, que nos acompaña en este rollo que llevamos, ¿no? Chiquitito, coqueto, pero, ¿no ves? No demasiado arreglado, ¿no? Y, sobre todo, con elementos naturales, ¿no? Bueno, no se puede ir más mona. Y ahora le vamos a dar la vuelta, por supuesto. Chicas, segunda versión, simplemente hemos cambiado los zapatos, que yo creo que es que los zapatos lo cambian todo, esa es la verdad. Y nos hemos puesto unas alpargatas de piel de antes, en color arena, maravillosa, que nos van con todo. Esta es de una, dos, tres, cuatro, de cinco cuerdas, con una plataforma de dos cuerdas o así. Quedan buenísimas, te van con todo. Además, tienen la hebillita, que a mí me gustan así. No tienes que estar preocupándote por atártelas más o menos, que las otras también son muy bonitas, pero, bueno, son muy cómodas. Y, por supuesto, nuestros sombreros, chicas, porque tenemos que cuidarnos la piel y el sol. Es necesario la vitamina D, pero al mediodía ya es muy agresivo. Y si vamos a estar muchas horas expuestas al sol, cogemos un sombrero, que es una cara súper glamurosa, como este. Estamos divinísimas. Y protegemos nuestra piel. Chicas, final de un vídeo que he disfrutado muchísimo. Después de tanto evento, me apetecía también un vídeo sobre el día a día, pero en el que pusiéramos muy guapas, en el que estuviéramos muy actuales. Y tuviéramos cierto herejipi, boi mío, que es lo que yo le he querido dar. Y, sobre todo, muy natural, que eso va muy en la tendencia de hoy. El mismo vestido en azul, me acerco para que lo veáis, con sus bordados. El verde era precioso y el azul también. Esta vez me lo he combinado con brazaletes de Haciendo Coral y nuestro famoso collar de monedas que le he dado dos vueltas. Mismo zapato para no cargar atenuos siempre abajo, que es uno de los consejos que siempre os doy. Y hoy sí, hoy me he traído yo unos saludillos para Jacqueline y Ricardo de Gran Canaria. Grandes amigos de Carmen José Santiago, que son también amigos nuestros de Canario, muy buenos amigos y clientes. Bueno, besos. Y de aquí no se mueve nadie, chica, porque nos tenemos que venir arriba y nos tenemos que decir todas que la ropa está en nuriacogo.com. Que tenéis un teléfono y WhatsApp y consulta, 628-93-6111. Y, por supuesto, que todas nos decimos este maravilloso... ¡Vamos, vamos, vamos! Besos. 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 Gracias por ver el video.